Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video Señores, la verdad es que estoy con muchas ganas de ver esto Porque ya que hace poco, o bueno, sería que hace mucho Ya no estamos viendo acerca de los desfiles Porque nos hemos escabullido por diferentes temas Que pues nos han estado recomendando Estamos alejados de los desfiles y hemos entrado en otros temas Todo dependiendo de las recomendaciones que nos dan Y pues, al parecer, hace varios días se conmemoró El desfile de las Glorias Navales en Valparaíso 2024 Así que tengo muchísimas ganas de ver cómo fue este desfile Porque obviamente pues no es al nivel del desfile más grande del país Pero, de todos modos, quiero ver porque es la conmemoración prácticamente Entonces, según lo que se ve ahí en la pantalla Parece que esta es la cripta de los héroes Y pues mira, atrás se ve, dice Pratt Obviamente es uno de los héroes Y parece que, o sea, no sé la verdad Si este lugar justamente, aunque en la parte de aquí abajo Mira, es interesante porque aquí abajo dice En el monumento a la Marina Nacional en la Plaza Sotomayor O sea, no sé si aquí estarán justamente los cuerpos De todas las personas que fueron parte del conflicto Entre Perú, Bolivia, Chile Por eso pues justamente los cuerpos de ellos los tienen aquí No sé, la verdad es que me encantaría saber Si ustedes saben acerca de ese dato Por favor, dejen en la parte de abajo de la caja de comentarios Pero ahora sí, hay más que decir Vamos a ver cómo fue el desfile ¿Quién era comandante en jefe de la Armada? Ah, Williams Williams ¿Usted lo veía el presidente Gabriel Boric? Arrodillado con una rosa de color blanco Rindiéndole también un homenaje a Arturo Pratt En este día en que conmemoramos los 145 años De los combates navales de Punta Gruesa Y también el combate naval de Iquique Es la segunda vez, además que el presidente Gabriel Boric Está en este lugar El año pasado, recordábamos, estuvo en Iquique También encabezando esta ceremonia de carácter militar En la que todo el país se releva Y se recuerda la figura de Arturo Pratt Que pese a morir, pese a que se hundió ese día La vieja y pequeña corbeta Esmeralda Significó un cambio, un impulso en la guerra del Pacífico Que daba nuestro país De allí se desató una verdadera Pratt-manía En todo Chile De personas que se querían enrolar En las filas de las instituciones armadas Y también, de hecho, en cosas anecdóticas En los registros, después de la muerte de Pratt Rápidamente, muchas personas querían llamarse también Arturos Querían llamarse Esmeralda Los pocos días después del combate Se inscribieron, de hecho, 25 Arturos Y 30 personas que llevaron el nombre de Esmeralda Esto en las semanas posteriores A que se difundiera por Chile Y también por... O sea, esos datos están bacanes, ¿no? Ajá Porque, pues sí, eso pasa incluso con artistas El artista está sonado, está pegado Le gusta el nombre Y todo el mundo, sus hijos Nace el siguiente día Paz con el nombre del artista Paz Entonces, obviamente, son héroes, pues, ¿no? Tiene más repercusión Porque es diferente a cantarte una canción Que a defender un país O sea, estaba acá muy buen dato Me parece un muy buen dato Por todo el planeta La gran hazaña de este capitán De este señor de barba Que muchas veces la gente lo ve Lo desconoce Pero que es un tremendo héroe de nuestro país Señor presidente Solicito su autorización Para dar inicio al desfile de honor A la gloria naval El presidente Gutiérrez Autorizado Esto es solo naval, pues Aquí no entra nada De otra cosa El jefe de las fuerzas Desde el director de educación de la Armada Tiene 55 años Fue también comandante de la Esmeralda Que hasta el día de hoy Es el buque de instrucción Para los futuros marinos de nuestro país Está a cargo del desfile Es aviador naval Lleva la piocha de los albatros Ahí también en su pecho Y hoy va a dirigir A los poco más de mil efectivos Que van a rendir Este homenaje a Arturo Prat Es el número 14 Entre los 36 comodoros Y almirantes de la institución Ah, acá ¿Cómo le irán a hacer? Este es un pedazo pequeño nomás, ¿no? Sí, acá y ese Ajá Es como es la chica que traduce Está bacán Inicia el desfile En homenaje A las glorias de la Armada La escuela naval Arturo Prat ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Fíjate la toma. Creo que uno de ellos carga una שzia. El jefe de las fuerzas de presentación Contra almirante Sebastián Gutiérrez Casas Seguido de su plana mayor La Escuela Navarra Arturo Prat al mando de su director Capitán de Navío Gonzalo Tappen de la Carrera Seguido de su plana mayor La Escuela Navarra Arturo Prat fue fundada el 4 de agosto de 1818 Por el libertador general Bernardo Gígiz Ejielme Con el nombre de Academia de Jóvenes Guardia María Junto a la Escuela Navarra Destilan delegaciones de cadetes de la Escuela Militar De la Escuela de Aviación Escuela de Aviación, digo, ¿no? Claro, se refiere solo como a los marinos, ¿no? Pero aquí habla La Escuela de Carabineros Ah, claro O sea, es que todos rinden honor, está bacán Yo pensaba que solamente eran así nomás Está bacán Ah, bacán También participan efectivos del ejército FASH también, ajá, la Fuerza Aérea PD-1, que no sé qué será A ver, qué será, qué será, qué será Uno no es PDI no es eso Uno no se explica así Esa es la I PDI Pero uno no es Ah, no lo sé Bueno, esa es la I Es Carabineros Seleccionar y formar integralmente a los futuros oficiales de la Armada de Chile En coherencia con el proyecto educativo e institucional Con el propósito de entregar al servicio naval a hombres y mujeres líderes Con el carácter para asumir crecientes responsabilidades Y con el potencial de conducir los destinos institucionales en tiempos de paz y de bien Que son mil Que van a tener que Que desfilar por ahí Ah, bueno, es que la avenida Imparte una educación profesional integral Brindando al cadete sólidos conocimientos en humanidades, ciencias e informática Entregando al servicio de la Armada A oficiales con un alto nivel de preparación profesional y tecnológica Y con altas cualidades de mando y liderazgo Todo lo anterior Bajo un intenso programa de formación académica integral Que goza del reconocimiento Ajá, ya no sé No lo sé Señores, me gustaría la verdad que dejen en los comentarios Si lo que salía hace un ratito en el título, ¿no? Porque decía Pede, estábamos en como en En ese Que Nicky decía que era PDI Yo decía que era PD1 La verdad porque no se notaba muy bien Claro, ni modo que haya sido el 1 en Romano No lo sé Pero aún así creo que el 1 en Romano Lleva las dos rayitas arriba y abajo Ajá Es que ustedes dirán Pero si están diciendo ahí los presentadores Bueno, señores Es que estamos concentradísimos En ver cómo marchan En ver el lugar Porque se ven muy bonitos Se ven muy chéveres Y pues en tomarle atención a eso A lo que es el desfile Entonces de pronto Si se nos escapa algún detalle Que está diciendo el señor En este caso podríamos decir El locutor, ¿no? Ese, el locutor Entonces nos sabrán disculpar Pero pues bueno ¿Será que quitaron esa parte del PD tanto? O que no iba O si ustedes saben el significado Si era PD1 o PDI Y qué significa Por favor Colóquenlo en los comentarios Que nos gustaría saber De esta manera La escuela naval Satisface las existencias Del servicio a flores Entregando a los cadetes Las competencias necesarias Para desenvolverse En forma deficiente En el mar ¡Gracias! ya se retiran no sabemos si los mil en total estaba incluido con las personas que están alrededor porque como un cuadro de muchas autoridades no sabemos si ya pasaron los mil po vaya que barbaridad no es que también fueron varios bloques y van de bastantes y allá vienen mucho más entonces creo que éste es el cuadro que saben hacer es que ahí entran los otros ya tiene que parar los señores estamos entero a lo mejor A los Zones de la Marcha Recuerdos de 30 años Inicia su presentación la Academia Politécnica Navarra Esta academia es el dictamento de educación superior de la Armada que capacita y perfecciona moral, intelectual y físicamente a los futuros especialistas profesionales y técnicos como hombres y mujeres de mar competentes para la Armada de Chile en la Academia Naval Superior La Academia de la Armada de Chile La Academia de la Armada de Chile Mis tenores, la Academia Politécnica Naval El mando de su director, capitán de navío Gonzalo Beltrán Garrido seguido de su plana mayor Ayer el comandante de la Armada Nacional de Colombia Almirante Francisco Cubides Granados impuso al estandarte de combate de la Academia Politécnica Naval la medalla militar, servicios distinguidos a la Armada Nacional por haber prestado servicios meritorios en beneficio de la Armada Nacional de Colombia Brinden honores los estandartes representativos de la Academia Politécnica Naval y de las escuelas de abastecimiento, aviación armamentos, operaciones, ingeniería, sanidad infantería de marina y litoral y fan Brinden honores, el primer batallón conformado por tres compañías de marinería hombres y mujeres que en los próximos meses luego de haber culminado su formación como especialistas estarán en condiciones de tripular y operar nuestras unidades que hoy poseen complejos sistemas de armas, propulsión e información Claro complejo es no, o sea, todos los buques que uno ve y todo ellos lo pueden manejar y tienen que saber todo cómo manipular todo y no pueden cometer un error Claro Brinden honores, el segundo batallón conformado por dos compañías de marinería y una compañía de infantes de marina los soldados del mar constituyen una fuerza firme lista para actuar en todo clima terreno y circunstancias proyectando el poder naval desde los buques a tierra allí donde los intereses de la nación lo requieran desde 1967 han colaborado en operaciones de mantenimiento de la paz dando cumplimiento al mandato de la organización de las Naciones Unidas y han actuado de manera gravitante en la seguridad y apoyo a la comunidad casi 60 años así lo han requerido ante emergencias y catástrofes naturales ocurridas en nuestro país contribuyendo de esta forma al prestigio y reconocimiento de Chile que han sido 1112 ¿Tú crees? yo creo que sí ahorita sí ya creo que sí es porque están pasando en están pasando en bloques un poquito grandes así como están pasando en bloques un poco grandes pues imagínate solamente ahí en ese grupo creo que si quieran dir unos 80 tal vez digo yo ¡Gracias! ahí ya terminó ahí es creo que ellos son como en el último la última las últimas dos filas Tal vez, porque si se veía un... Ya se termina señal, la verdad es que se va al paraíso, es que es muy diferente ver el desfile aquí a verlo en el parque O'Higgins, muy diferente. Ya en las imágenes, la ceremonia militar está concluida, veamos al jefe de las fuerzas. Guau, señores, pues ya terminó, qué chévere, la verdad, qué chévere. Honestamente, a mí me hubiese gustado, pues la verdad es que nos recomendaron el video de aquí, pero se ve increíble este lugar, ¿no? O sea, prácticamente este es como el monumento a la revolución, como decía aquí abajo, este monumento a la marina nacional en la plaza Sotomayor. O se ve increíble, señores, la verdad, yo no sabía, ojalá y algún día nos puedan recomendar un video donde de pronto hacen un paseo y nos vayan explicando lo que hay aquí, ¿no? Porque Condell creo que sí formó parte, creo que fue de los héroes igual que Pratt. Pratt es el más escuchado, el más sonado, ajá, y pues de Perú creo que es Miguel Grau. Creo que son los héroes como que más representativos ahí, así como hay en ciertos países héroes que, pues dicen, obviamente, nunca se olvida el nombre. Dejan como un legado y pues muchas personas dicen, yo quiero ser como él. Entonces, pues se ve muy conservadito, muy bonito este lugar. No sabía en realidad porque, pues obviamente hay muchos héroes que cuando están en la batalla mueren en la batalla. Algunos que prácticamente no los, no encuentran a veces ni siquiera su cuerpo y todo eso. Pero afortunadamente con Pratt que fue que falleció sobre la, el Huáscar. Recuerda que hay, parece que hay un video que nos estuviera recomendando, pero le hemos pedido nosotros permiso al creador del video y no nos ha respondido hasta la vez. Y queremos ver porque al parecer en donde tienen el Huáscar como un museo de exhibición, hay una parte en donde han puesto como un punto. En donde justamente fue donde murió Pratt cuando se montó sobre, sobre el Huáscar para tratar de hacer algo cuando envistió al otro. Y finalmente, pues obviamente sí pudieron coger a Pratt, sí, creo yo. Cuando tengo entendido según lo que se veían en el video, pues no explicaron qué pasaba con los cuerpos ni nada de esas cosas. Eso ya es otro, es otro tema aparte, pero Pratt falleció ahí, parece que específicamente en el lugar marcaron donde él había fallecido. Pero no sabía que con él, Pratt y el otro, no sé cómo diría ahí, pero dice que es teniente, reposaban en este lugar. No lo sabía, o sea, no sabía. No sé si aquí en Ecuador, tal vez con lo del conflicto del Cenepa, ciertos cuerpos los cogieron. Exacto. Como no se sabe, o sea, no se habla mucho de eso. Exacto. Cuando no sabe si en verdad habrá monumentos, que netamente ahí están los cuerpos de los fallecidos. Exacto, entonces en este caso está bacán que si hayan, porque la gente pues se puede dar una vuelta por ahí. No sabía que existía, pero finalmente vinimos para ver un desfile y terminamos encontrando que hay un lugar donde está el cuerpo de Pratt. Entonces señores, gracias por la recomendación. La verdad es que a mí en lo personal me gustó. No, siempre nos han gustado a nosotros los desfiles de Chile, son muy ordenados, son muy bonitos. La verdad es que como dije, se ve muy diferente ver el desfile aquí que ver el desfile en el Parque O'Higgins, ¿no? Allá pues se ve la esplanada súper grande, un despliegue muy grande, tomas de todos los lados. Aquí no, porque pues fueron, obviamente, creo que no fue ni el 10% de la cantidad de los efectivos. Exactamente, pues aquí no vamos a ver un montón de cosas, pero sin embargo está muy chévere que rindan esto. Que lo rememoren, que lo conmemoren cada año y pues así se mantenga vivo de todos modos el ver que ellos no dieron su vida en vano. Sino que todas, hasta las nuevas generaciones, siguen acordando de esos héroes y le dedican un día para rendirle honores a ellos. Entonces a mí me encantó el video, señores, a ustedes, ¿qué les pareció? Dejen en la parte de abajo todos sus comentarios y no olviden que nos pueden recomendar videos. ¿Por dónde, Niki? Por Instagram, Facebook y TikTok. Van a encontrar estas redes sociales en la descripción del video. Ustedes le dan click a cualquiera de los links y los va a llevar directamente a la red social que ustedes elijan. Allá podrán mandar la recomendación muchísimo más directa. También podrán compartirnos fotos y videos y si nos dan permiso nosotros los subimos. Exacto, señores. Así que ya saben cómo pueden hacer y ahora sí. Habiendo dicho todo eso y sin más que decir, con nosotros será hasta un próximo video. Hola, hola. Hola. Soy Gabriel. Y así reaccionamos.